Hola amigos, bienvenido una vez más a nuestro canal Zapatodo y hoy vamos a enseñar cómo ensanchar una caña de bota. Bienvenidos. Muy bien, el calzado de invierno suele tener sus algunas complicaciones en algunos momentos por la confección con la que están hechos o por la persona cuando lo utiliza que a lo mejor no cumple todos los requisitos y en este caso la caña de la de esta bota es muy estrecha, muy angosta para la clienta que lo utiliza entonces lo que nos pidió es ensancharla un poquito aquí en la caña. Para eso solemos utilizar elástico, este tipo de elástico es ancho y vamos a entonces hacerle un corte para poder darle elasticidad a la caña en esta parte y entonces que pueda subirle bien el cierre del lado interno bien hasta arriba. Así que comenzamos con el trabajo de hoy. Para comenzar entonces abrimos el cierre de nuestra bota y vamos a tener en cuenta que del lado interno que va el cierre entonces tiene la abertura. Muchas veces algunos suelen agregarle también aquí un cuero, pero ese trabajo lo podemos hacer en otro momento para enseñar cómo hacerlo. En este caso vamos a utilizar un elástico que va a ir sobre la caña. Para eso tenemos que cortar, entonces yo recomiendo utilizar una tablita, una madera, ponerla por dentro y vamos a más o menos darle una apertura aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros. Creo que con 4 centímetros va a estar bien. Entonces tenemos que guiarnos por las costuras que tenemos. Podemos medir y calcular el centro. En este caso mide 19, le vamos a dar entonces la mitad que sería 9 centímetros y medio. Y con eso ya calculamos exactamente el medio, la parte central donde va a ir el corte. Ahora el corte tiene que tener 4 centímetros. Entonces le vamos a dar 2 para cada lado y nos va a quedar entonces 4 centímetros allí. Perfecto. Entonces ahora para cortar tenemos que tener en cuenta que la profundidad que va a tener el corte largo va a ser de acuerdo al ancho del elástico. Estos elásticos vienen de muchas, de diferentes anchos, vienen más angostos, vienen finitos. Tengamos en cuenta que siempre el elástico trabaja de ancho, o sea estira, estira de ancho. Nunca estira de esta manera. Entonces no podemos ponerle un elástico fino de punta porque no va a funcionar. Tiene que ser siempre de ancho. Para poder hacer este trabajo necesitamos un elástico ancho y en este caso tiene 12 centímetros. Entonces nosotros lo que tenemos que cortar es un poquito menos para que el elástico pase por dentro y podamos después coserlo. Entonces le vamos a dar 10 centímetros para que tenga suficiente espacio el elástico. La forma que yo suelo darle, esto es personal, cada uno puede hacerlo como quiera, pero yo le suelo hacer una dos líneas paralelas y luego a los 10 centímetros entonces le vamos a dar una formita abajo para que no quede recto, ni de ninguna forma que tenga puntas. Porque si tiene una forma que tenga algún vértice, eso puede hacer que cuando estire, cuando trabaje el elástico se rasgue el material. Entonces tiene que ser redondeado. Para que no quede redondo común le vamos a hacer, yo utilizo una tapita o cualquier circunferencia, vamos a hacerle a los 10 centímetros, le vamos a hacer una forma circular hacia adelante. Ya cuando lo cortemos se van a dar cuenta cómo queda el formato. Hay muchas botas que vienen de fábrica con ese formato, entonces le hacemos como un semicírculo, pero que no está al medio, ya les voy a mostrar cómo queda ahora cuando lo corto. Para cortar directamente utilizamos la cuchilla. Bueno, cortamos directamente con la cuchilla las líneas laterales. Esto va a cortar incluso el forrado interno, eso no hay ningún problema porque ya lo vamos a abrir hacer. Y va a quedar después cosido el elástico entremedio del forrado y el material del exterior. Bien, cortamos bien entonces y ahora con la tijera vamos a hacer la otra parte. Perfecto, esa sería entonces la forma que va a tener y allí va a trabajar entonces bien el elástico. Lo que vamos a hacer es ahora separar un poquito aquí en las puntas, ahí donde tiene el forrado, lo vamos a descoser un poquito de los dos lados. Como ven nos queda el forrado allí y el material exterior. Aquí entonces vamos a ponerle el elástico que va a ir entremedio, entonces vamos a cortar el elástico un poco más ancho. Yo recomiendo que no sean escasos en esto para que no se les mueva, no se corra. Entonces le vamos a dar por lo menos unos dos centímetros fácil afuera del corte para que entonces el elástico lo podamos pegar un poco y luego lo vamos a coser. Ahora voy a quemarle un poquito las puntas aquí de los bordes para que no se deshilache el elástico y después entonces lo pegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, una vez cocido, entonces ahí les muestro cómo quedó. Queda con la forma que le dimos. Cocido también entonces el forrado junto. Y vamos a, para terminarlo, vamos a pasarle un poquito de crema para quitar las marcas que habíamos dejado de lapicera. Un poco de crema de lustre y entonces nos quedará el trabajo bien terminado. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces ahora... Como pueden ver ahora funciona así de ancho, le va a dar elasticidad, entonces la caña si es muy estrecha, muy justa, entonces va a permitir que el cierre le cierre bien a la persona que lo utilice. Bueno, espero que les sirvan estos consejitos. Ahora viene todo lo que es el calzado de invierno, por lo menos en esta parte del mundo, en Argentina, y vamos a seguir haciendo trabajos sobre calzado de invierno. Así que... Recuerden suscribirse a nuestro canal y vamos a seguir subiendo videos sobre reparación de calzados. ¡Hasta la próxima!